Estamos en la... bueno, nos encontramos acá en el estadio DELMI con Tupac Pujari. Bueno, Tupac, la verdad que es un momento muy importante para el básquetbol. Estamos viviendo, ¿no? Con la presentación de Salta Básquet. Bueno, y lo que pasó hoy es para fortalecer todavía más. Sí, ¿no? Importante. Tomamos... el gobernador también tomó un compromiso para la infraestructura de los clubes, la infraestructura deportiva. Así que, la verdad que hoy todo positivo, ¿no? Todo muy positivo. En golpes también anímicos, todo esto nos ayuda a mejorar el básquet salteño. Y en lo anímico, los jugadores, estamos jugando una serie importante. Necesitábamos contar con esto, que es poder viajar en avión. Por el último viaje que hicimos de mil kilómetros, más o menos, ahora tenemos que viajar a mil doscientos kilómetros. Son viajes que llegan los jugadores realmente... Cansados. Muertos, porque estamos viajando en minibú, ¿no? El jugador, Eric Freeman, mide dos metros seis. Y hay otro jugador que mide dos metros. Entonces, son muy chiquitos los vehículos. Tupac, vos te... Bueno, en aquel momento cuando vos te postulaste para ser el presidente de la Asociación Salteña de Básquetbol, hacían falta muchos cambios, hacían falta... Bueno, el básquetbol estaba muy estancado. ¿Te imaginaba que ibas a tener este presidente tan rápido, tan inmediatamente? No, no, nunca me imaginé que realmente... ¿Cuánto pasó? Y yo asumí en julio. Y el torneo empezó en noviembre. Así que la verdad que... Poco tiempo hicimos muchas cosas. Posicionamos el básquet, mucho más de lo que pretendíamos. Antes nadie hablaba de básquet en Salta. Solamente por ahí de... A eso voy. De hecho con el Ginóbil, digamos. A eso voy yo. Y yo estaba un poco en contra de que se traigan únicamente las figuras para promocionar el deporte. Creo que esa no era la manera. En este caso sí estoy de acuerdo con cómo se está trabajando. Me parece que es totalmente distinto, ¿no? Sí, nuestro objetivo era... Estábamos tan mal que decíamos, bueno, armemos un equipo que sea una estrella, que genere movimiento en la prensa, que... Por suerte salió bien también, ¿no? Que se ponga en el ojo de la tormenta. Sí, no pudo haber ido mal y... Y ya estar fuera del torneo también. Esas cosas no suceden. Pero bueno, la verdad que tenemos un buen cuerpo técnico. Se ha ido sumando mucho apoyo. Mucho apoyo de la prensa, de la gente, de la expectativa. Y nosotros hemos trabajado humildemente siempre. Si alguien viene a la cancha, yo estoy cargando la silla, subiendo los tablones, o sea... Después me pongo el saquito y me hago el presidente, pero acá hacemos de todo. Obrero, antes que nada. Sí, siempre, siempre. Si vos querés que las cosas salgan bien, tenés que hacerla con mucho amor, con mucha pasión. Es la única... La fórmula del éxito es mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Otra vez hablábamos con gente del tribuno, que ellos traen profesores para dar clínicas, se mueven a otro nivel, tratan de que los chicos tengan otra capacitación, otro roce. Ellos lo decían, y bueno, hacían mucho hincapié en la falta de infraestructura, sobre todo para el básquetbol de Salta. ¿Ha llegado la hora de que los clubes tengan su cancha de parqué, su piso flotante? ¿Ha llegado la hora de cambiar un poco? Porque nos contaban, por ejemplo, realidades como que se viven en Corrientes, o en otras provincias que son totalmente muy distintas a las nuestras. En Jujuy nomás se vio una realidad, tener cuatro o cinco canchas con parqué. Exactamente, eso me decían. Nosotros tenemos solamente el Delmi con parqué, que es piso flotante, y el microestadio, que no es piso flotante, es un parqué común, digamos. Y este es el piso deportivo para jugar básquet, tiene que ser flotante, como el del Delmi. Y es la única cancha que tenemos en Salta. Así que hoy un compromiso del gobernador, no, no hemos comprometido también con el diputado David, que nos va a ayudar en generar este proyecto, para empezar a hacer un proyecto de obra, mes a mes, ir haciendo obra de infraestructura en cada club, para ir mejorando la realidad del básquet, porque el 90% de los chicos que juegan al básquet son chicos, son las inferiores. Y hay clubes que los baños son desastres, que hay baños de pozos, que hay clubes que están re mal las luces, que hay clubes que no tienen techo, entonces es muy difícil. Falta iluminación también, a veces. Hay clubes que no se ve nada de noche, o baja la tensión y no hay lu en el club, porque la instalación eléctrica es deficiente, entonces nos faltan muchas cosas en los clubes, los clubes son pobres, necesitamos mejorar los clubes, para que nuestros chicos aprendan a jugar más que en mejores condiciones. Acá es donde hace falta la mano del Estado, digamos, no es que se le está... Es indispensable. No podemos hacerlo con los privados, porque hoy los privados están apoyando a Santa Vázquez, pero todavía no están entrando en los clubes, en los clubes chicos, digamos, le pasa a pasar el fútbol también. Los clubes grandes tienen el sponsor, los chicos no. tiene que llegar a la mano del Estado. Exactamente, yo lo que entiendo es tu mensaje, hay que ir a ver las canchas de General Pá, de Gimnasio de Tiro, de 10 de octubre, o sea, hay que ir a las canchas y ver realmente cómo se juegan, y ahí vamos a tener una real dimensión de lo que hay que hacer, digamos. Cuando vos vas a la cancha de todos los demás equipos, que son gringuitos, los chicos tienen canchas espectaculares, parques, gimnasios, la cancha, estamos años luz, pero bueno, vamos a ir mejorando la infraestructura deportiva, y gracias a todo lo que venimos haciendo, ya estamos mejorando, ya estamos recibiendo un subsidio para el arbitraje, que eso es un ahorro para los clubes, entonces, esta asociación, esta comisión directiva, viene generando y construyendo una realidad que ha mejorado el básquet, eso es ya irreal. Esa era la próxima pregunta mía, ¿cómo estaba la relación de los presidentes de los clubes, en este caso con la asociación? ¿Va mejorando? Bien, bien, yo soy el presidente de la asociación, y se construye día a día esta relación. No, pero cuando vos entraste había, digamos, un sector que apoyaba. Sí, teníamos dos grupos, estaba partida la asociación, y bueno, yo trabajo por la unidad, lo único que nos va a hacer crecer el básquet, es que Salta es la unidad de los clubes. Si no hay unidad de los clubes, es muy difícil construir una realidad mejor. Muchísimas gracias, felicitarte por el trabajo realizado, es verdad, yo soy un hombre de medio, y hoy se habla de basquete en Salta, y eso es, ya la verdad, que un gran logro, así que felicidades, y a seguir laburando. Muchas gracias.